¿Qué tal, Anita? ¿Cómo te tratas la vida? ¿Con las bailadas y todo eso? ¿Cómo vas? Bien. ¿De verdad? Cuando no bailaste hace falta venir. Sí. Tengo problemas. ¿Cómo? Tengo problemas. ¿Qué problemas tenés? A la señora le dije que me iba a pelear. Ah, ¿el perro o la de qué? El gato. Ah, ¿y qué te dice, Juan Pablo? Bueno, ¿qué es lo que te dice ahí? Ay, mi hijo. Mi hijo, a mí me dice. No te laje la cabeza cuando estás comiendo, ¿ah? No, no, no te creí hasta ahí, vamos a ver, también. ¿Y por qué te dijo eso? Porque yo así soy de... Yo así, así mi modo. No, 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 no. Porque si vamos a una persona que nos daño un día, no, 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 no. Significa que si le hablas, no te hablabas, y ahora que no le hablas, quiere que le hables. Ajá. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí. No, no, no le dices, mi mamá les conté, no les dije que le hables a suerte, no le dices, no le dices, no le dices, no le dices, que te no lo dices, ni lo dices. Ajá. Ajá. El mamá es vele, porque es verde, pero no le dices, ni lo dices. Ajá. Muy honesta Y salsa Que lleva Salta dulce Lleva falsa dulce León es ¿Y qué tal está? Muy bien Es mexicanista que cuando no está Tu mamá sufriste Y que no te gusta cocinar O que no tienen gas ¿Qué pasa? Y por qué le dura tan poco el gas? Ah, el pequeño, el tambor. ¿Qué me dicen? Ah, es chiquitito. Hay que cocinar todos los días. Hay que cocinar todos los días. ¿Cuándo cocina tu cuñada? Que no hace comida para todos. Sale mejor para que hagan una sola comida. ¿Verdad? Ya te aburriste de la pizza. No. Una de una de una de un paquete. ¿Por qué? Hice dos paquete. Ah. ¿Qué te dio? ¿Qué malestar te dio? Me dio un malestar. Un malestar. Ajá. A usted. A ti tomaste todo al calcete. Ajá. Yo voy a comer mucho. Un malestar. ¿Te duele el colon? A mí me dejó de... Pero ahora te vas más flaca. ¿Será que te estás despeleando siempre o ya no? No. Porque yo estoy despeleando siempre o ya no? No comer. ¿Y por qué no comer? Porque... No me he empachado algo. No me he empachado. ¿El qué es lo que te he empachado? No me he empachado. ¿Y que comen pan todos los días? ¿Todo los días? ¿Todo los días? ¿En desayuno? ¿Pero yo puedo comer todos los días pan y no me he empachado? No, porque la vez que se hace. ¿No será acá en el almuerzo también? Igual. ¿Por eso podría ser? No, no. No, no. 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 Bueno, me he quedado muy mal. Sí. Sí. Es verdad. Yo junté un café. Yo junté café. Ajá. Y me he quedado... ¿Dónde está? ¿Ya no es de vomitar? No. ¿Por qué? El café no hay años. Ajá. ¿No era que muchos cafés tomas ya? ¿No era que te empalagaste de tanto café que tomabas? ¿Cuántos cafés te tomabas al día? Me tomabas 6 cafés Tomabas unos 20 cafés al día ¿Qué te tomas el café? Me tomas el café, ¿no? Sí, me tomas el café Me tomas el café y me tomas el café El café es malo No te han buscado para ir a trabajar, Anissa No, no, no Pero ya no te buscan para que vayas a trabajar, va No, no me manjo nada ¿Quién? Yo no me manjo nada No, pero otra persona que necesite de tu servicio ¿Virías con él? Sí No, pero otra persona ¿Puedes agarrar la pala y la piocha? ¿Crees que no te desmayas? No, no me manja nada En mi casa, con mucha, 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 un poco Mucho peso Y me pasaron las cosas pesadas ¿Cómo? Las cosas pesadas de las niñas Ella perdió el marido ¿El qué? ¿De qué se perdió? ¿Ah? El pesado ¿El qué? La pocha pesada Ajá, ¿que se dañan? No Me bebían bastante Ajá ¿Y cuando bailas no te cansas? Medio No me cansas ¿Te gusta bailar? ¿Qué sentís cuando bailas? Relajada Te relajas Ajá, ¿verdad? ¿Sabías que la mejor medicina La mejor medicina que puede tener el ser humano es bailar? Ajá Es la número uno, ¿eh? Es la medicina donde... Ajá Es como un ejercicio 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 ante el 3, ante todo Antes, antes Yo dije yo Tengo que trabajar de... La otra pesa Ah, ¿querías ir al gimnasio? Ajá ¿Y qué pasó? Pues... No tenía miedo Si te gustaría ir Si te gustaría ir Pero para qué, Anita, si estás bien flaquita Te va a hacer daño ¿Ah? Te va a hacer daño, te digo Suficiente con que bailes Anita, una pregunta Y cuando ya no puedas bailar, ¿qué vas a hacer? No No ¿Cómo te has ganado la vida? No he trabajado Ajá ¿Nunca has trabajado de ama de casa? O en una casa Sí, que... 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 que trabajo, pero... Ajá No tengo No, pero si alguien te busca y te ofrece trabajo, te vas ¿Sabes qué tienes que hacer en una casa? Barrer, trapear, lavar el baño, hacer el desayuno Lavar la ropa, planchar Regar el jardín, sacar al perro, levantar las espécales del perro, bañar al perro Una vez por semana se hace, pero para que defeque él todos los días Y tendrías que estar levantada por lo menos a las 7 de la mañana ¿Ya a las 7 de la noche ya estás en tu cuarto? Sí ¿Nunca has tenido un trabajo así? No ¿Crees que te acostumbrada? Yo, yo sí No creo, porque como te ha gustado siempre andar así como el viento, Libra Creo que te costaría bastante Creo que sí me costaría ¿Ah? Cuando nunca he trabajado con mi mamá ¿Con tu mamá? No, mi mamá trabajaba eso Cuando estabas pequeña, ¿te acordás cuando se iba a trabajar tu mamá? Te dejaban chiquita Y en la... ¿cómo se llama? Testa de y medio me metí por ahí ¿De verdad? ¿Y ahí para qué? Debajo mi hija y yo trabajaba Ella trabajando y yo Ajá ¿Ahí te cuidabas? Sí ¿Y ahí pasabas todo el ratito? Pues ya de ahí cuando ya terminabas, te sacabas y compartías contigo ¿Cómo le dices? Ajá Mi madre se cae sufrido mi mamá ¿De verdad? ¿Has sufrido? ¿Has sufrido mucho tu mamá? Sí Porque es el de mi papá ¿Hm? Tu papá no lo conociste Pero es lo de menos, Anita La bendición es que estuviste buena mamá Ya lo de más ganancia ¿Verdad? Mi papá ya murió ¿De verdad? Sí Están buenas las papas, mamá Mi papá ya era soldado Sí, ya me habías contado que era soldado Sí, papi ya era soldado ¿Y por qué no te hubieras metido a ser soldado? No, me daba miedo mi mamá ¿Qué te dijo ahí? Me dijo que no ¿Por qué? Todo es peligroso No ¿Por qué es peligroso? Si vas a ir a cuidar a las personas ¿Y por qué? Anita, fuiste a votar ¿Ah? No fueron a votar O sea que se perdió el voto ¿Y por qué no fueron a votar? Porque no ¿Ah? Porque no No les quedó tiempo Tenían que ir hasta allá Voy a levantar esto Para poner esto abajo Permitimos No, y deja el plato, no te preocupes Ahora sí Esta azúcar te sirven Llévatela Muy bien ¿Ah? ¿Qué le voy a llevar? Yo ahí fui a votar Me caí a... ¿Ves mi mamá? Sí Mi mamá que... Ella me dice mi hija Mi hija 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 me dice mi hija me dice mi hija Ya casi va a salir ella Unos veces ¿Cómo? Ya casi va a salir mi hija Sí Ya hace dos días Hace dos días Hace dos días Ah ok Le hay que darle tiempo al tiempo Entonces Se va a salir seco Dicho ¿Por qué? Porque ahí hay hija Y él se porta bien Se lleva bien contigo Antes él me decía mi hija me dice mi hija me decía ¿Y tú lo querés a él? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Antonio 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 Bueno entonces hay que tener paciencia ¿Te parece? Ok Así es de saludos a las personas No, la única agenda soy yo De verdad ¿Y cuántos hermanos son por todos? Dos Sí Ok Muy bien Muy bien